Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 11, ya sabéis que podéis ver su vuelta mega like que tenéis aquí en mi descripción y que podéis suscribiros. Hoy estamos en Mortal Kombat con Kao Kahn. Vale. Vaya. Últimamente he jugado en Mortal Kombat con mucho pin, tío, es muy asqueroso, eh. Me salen algunas cosas. Recordad que estamos también en la plataforma moradita, estamos con Warzone 2. Ganando ahí a tope, os va a gustar. Por cambiar un poco, para que no le guste a Mortal Kombat. Bueno, si no te gusta Mortal Kombat igual no estás en este vídeo. Pero bueno. Para que le interese la variedad. Que somos bastante gente. Ya, pobre. Ya estamos creciendo a full, eh. Toma, ala, me ha cortado el cuello. Eso es un Brutality, por cierto, eh. Lo llega a hacer al final y me mame Brutality. Alcantívoro. Alcantívoro. Alcantí, Belotti. Arr. 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 Pam, pam. Pam, pam. Ay, hombre. Arr. Al final me la da. Me la mete y va a... Pero no lo he dicho. Anda. Ay, qué falso ha sido eso, qué rey me da. Vale, buena. A papá le vas a venir tú con dientes. ¡Pam! ¡Pam! Un combito más bonito, en verdad. Empalado. Anda. Tranquilízate, majo. ¡Hala! Por ansias, por pesado. Te ha matado a pesado, Khan. Venga, siguiente combatillo. Let's go. Un trozo de membrillo. No, no quería hacer eso, obviamente. Qué bien, muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Por la campeada. Muy bien. Qué bien. No. Anda. No tengo barra. Fuck. ¡No! Vale. No, tengo barra otra vez. Toma la suerte tengo, coño. Ala, va. Shippeame más. Shippeame 500 de vida, si quieres, tío. O un millón. Mátame, tío. Mátame ahora. Me cubro ahora y me matas un disparo. Madre. Para que vuelvas. Qué mala suerte, tío. A papá. A papá la has venido, joder. Verás. Venga, a reventarle, eh. Venga. Todos a él. A por él. Joder. El puto pin de la hostia. Es que estoy jugando a 180 de pin, eh. Poca puta broma, eh. Haciendo bloqueos perfectos a 180 de pin, eh. A más de uno me gustaría ver así, eh. A ese pin. Vale. Vale, la vamos engañando un poquito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, qué repaso. Con los 50-50s. Me encanta la skin que llevo, eh. ¿Quién me he visto? ¿Quién me he visto? Toma. ¡Ay! Vale. Carefuli. ¡Ahora no rompa combo! Lo acabo ahí. Mierda Mierda Me mata Me mata No quería romper combo porque me iba a matar igual No me mata, ¿eh? Hostia, claro que tengo Que tengo 1100 de vida, loco Pensé que me mataba Bad no Venga, vamos allá A papá le vas a venir Toma Me jodas, bro Oh, der Oh Pesado Anda Anda I'm a conquer Anda, bloqueo perfecto, ahí Pam, pam Es que ya es mala suerte, bro Es que lo veo muy bajito, tío Y no sé A veces sin pegarle altos Pero no sé si le van a dar Sé que es estúpido, pero Anda Pues toma alto Toma alto Mientras vuela Que la vida es una meba Buena No No Reverse situation Pam Muerto Muertísimo Pues nada chicos Por aquí lo vamos a dejar La verdad es que me apetecía mucho Jugar con Shao Kahn Y nos ha salido de puta madre el vídeo Así que nada Chicos, un besazo Hasta la próxima Chaito Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau